La industria cinematográfica en Hollywood sigue produciendo películas que generan millones de dólares, pero hoy en día las historias de los superhéroes son lo más importante si se trata de romper la taquilla, la verdad. Y les presentamos este reportaje sobre las cintas que más dinero recaudaron en el año. Te va a demandar por golpearlo. A lo largo de 12 meses se estrenaron centenares de películas abarcando diferentes géneros, desde el terror, romance, aventura suspenso y, por supuesto, la comedia. A continuación te dejamos el listado de los largometrajes que más recaudación generaron en 2018. El quinto peldaño lo ocupa el filme Misión Imposible Fallout, película estelarizada por Tom Cruise y Henry Cavill, forma parte de la saga de Misión Imposible lanzada por primera vez en 1996, dirigida por Brian de Palma. Este largometraje cosechó en taquillas a nivel mundial la cantidad de 791 millones de dólares. Y ahora el mundo está en peligro. La cuarta posición la ocupa la secuela de la cinta animada Los Increíbles, Las aventuras de la familia de superhéroes creada por Pixar, superó la nada despreciable cifra de 1.240 millones 265 mil 133 dólares. ¿Puedes limpiar tus manos? ¿Con la sopa? El bronce es para el largometraje dirigido por J.A. Bayona, Jurassic World Fallen Kingdom. Este proyecto, perteneciente a la saga de dinosaurios nacida en 1993, recaudó la cantidad de 1.304 millones 937 mil 955 dólares. La antesala la ocupa el filme protagonizado por Chadwick Boseman, Black Panther. El largometraje que detalla el origen y devenir de Wakanda, perteneciente al universo fílmico de Marvel, recaudó a nivel mundial la cantidad de 1.346 millones 913 mil 161 dólares. Y en la cima de la montaña no podía estar ninguna otra cinta que no fuera la tan ansiada primera parte de la batalla entre los héroes más importantes de Marvel en contra del titán Locotanos. La película Avengers Infinity War recaudó en salas cinematográficas de todo el mundo la cantidad de 2.046 millones 900 mil 11 dólares. Para Blah Blah Show, Emanuel Irala Hobson.